AMIGUELitate Se veniendo así siempre con ustedes, Julián Meñán No dije nada, todavía no estás llorando, ¿verdad? Bueno, tenemos una sorpresa para vos ¿Verdad? Para preguntarle ¿Qué gusto tiene el lanzal? ¿Qué gusto tiene el lanzal? Sí, 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 sí Y además, para saludarla también que tocara yo, carneto media, ya la vemos, ¿eh? Que salta la tele. ¡Qué lindo! Y luego, lo mejor, es su repertorio. ¡Eh! ¡No se siente! ¡No nunca comienza la canción! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!